Continuamos en Salud al Día con algunos consejos dedicados a la nutrición. Buenas tardes, vamos a dedicar este espacio para dar unos consejos saludables para una alimentación equilibrada. Las legumbres como las lentejas o las alubias constituyen un grupo de alimentos esencial para la dieta mediterránea. Aportan fibra, proteínas, minerales y poca grasa. Es recomendable consumirlas varias veces en semana. Además, si lo combinamos con alguna fuente de vitamina C como la fruta o una ensalada de tomate, estaremos potenciando la asimilación del hierro que aportan las legumbres. Recientes estudios clínicos ponen de manifiesto que la fasolamina, una proteína presente en las judías blancas, es capaz de bloquear las calorías de los hidratos de carbono. Y recuerden que desde Nutrición Center, una empresa con más de 25 años de experiencia en nutrición, le proporcionamos consejos saludables para una alimentación equilibrada. Además, nuestro equipo profesional de nutricionistas responderá a todas las cuestiones que tengan a través de nuestra página web o en nuestro teléfono de atención al bienestar. En Nutrición Center le aconsejamos para controlar su peso de forma saludable. Enseguida les mostraremos en Salud al Día las ventajas para nuestro organismo de practicar ejercicio físico moderado. Contaremos en nuestro plató con el psicólogo clínico Juan Antonio Jiménez. Además, sabremos cómo disfrutar con salud de unos días cada vez más largos gracias a nuestro consultorio médico. Sur, inspirame llena de vida, Sur es el Sur.